En el video de hoy te voy a enseñar a hacer una tarjeta como esta deslizable y te invito a que te suscribas a mi canal Arte y Salud en Casa para no perderte nada nuevo. Para decorar esta tarjeta yo voy a utilizar estos diseños y si tú los quieres puedes conseguir dándole clic al enlace que voy a dejar en la descripción del video. Son en blanco y negro como puedes ver y tú les das el color que quieras según tu gusto. Y yo elegí ponerle plástico autoderible a mis diseños pero es totalmente opcional. Cuando los tengas listos los dejas por un lado y ahora vamos a hacer la tarjeta. Necesitas papel, cartulina del color que quieras, dos secciones, una que mida 15 x 25 y otra que mida 15 x 30 cm. Papel cartulina o un papel un poquito resistente. En la sección más larga haz una marca a los 11 cm y otra a los 22 cm. Se tiene que quedar así. Y en la más pequeña haz una marca a los 15 cm. Ahora donde hiciste esas marcas con el lápiz haz una marca con algún objeto con punta redonda. Esto es para facilitar los dobleces y te recomiendo borrar las marcas del lápiz. Toma la tira más larga y haz un doblez así hacia enfrente y después hacia atrás. Ahora toma la sección más pequeña y dóblala así que quedará una parte más pequeña que la otra. Ahora ubica la tira que es más larga enfrente y ponla así sobre la superficie y coloca pegamento simplemente hasta donde está la primera división. Y ahora pega las dos secciones, la más corta y la más larga que debe de quedar así. Más bien si al doblar todo te queda ya como si fuera haciendo la tarjeta. Así se cierra y cuando la abres se ve así. Fíjate muy bien que cuando la abres la parte de enfrente llega solamente hasta aquí. Entonces ahí vas a trazar unos cortes. Yo por ejemplo voy a utilizar la figura de un corazón pero puede ser un círculo o lo que tú quieras. Y hay que trazarlo dos veces. Aquí casi no se ve pero ahorita te enseñaré que después de trazados debes de removerlos que te quedan más o menos a la misma altura. Ya tienes que tener listos tus diseños. Yo tengo estos que te dije que los dejo en la descripción del video para que los descargues si quieres o si no puedes utilizar los que te gusten. Yo voy a utilizar esta parecida. Y hay que ubicarlos por dentro de la tarjeta tratando que se vean muy bien por el orificio que está ahí. Hay que abrir la tarjeta con cuidado y ahora traza una línea debajo de los pies del diseño que elegiste. Después de esa línea ubica el diseño que vayas a poner. Por ejemplo yo tengo aquí a esta niñita y pégala allá donde va a quedar. Y ahora pone el otro diseño que es este hombrecito y lo voy a poner por aquí y quiero que llegue hasta ahí. Hasta ahí donde llega más o menos. Voy a hacer una pequeña marca donde están sus pies. Haz la marca lo más ligerito posible para que no se vea tanto. Después la puedes borrar. Abre la tarjeta de esta manera. Esta parte para un lado, la otra para el otro lado. Y recarga la tarjeta sobre la superficie que estás trabajando. Y con la ayuda de una navaja o un exacto corta hasta donde hiciste la marca. Te debe de quedar algo así. Ahora corta una tira de 12 por 2 centímetros del color de tu tarjeta y haz una marca a los 3 centímetros. Como ves la línea que hice ahí la hice un poquito más grande para que sea más fácil deslizar esta tira. Se pone así. Y asegúrate que se vea en el centro del corte que hiciste. En este caso que es un corazón. Y yo voy a utilizar un clip de estos para sujetar la tira. Así para que no se mueva porque la voy a pegar pero quiero que se quede ahí. Ahora hay que darle vuelta a la tarjeta con cuidado para que no se mueva esa tira. Y hay que poner pegamento sobre esta tirita de aquí. Simplemente ahí porque si pegas a otro lado la tarjeta ya no va a servir. Cierra esta parte hacia acá y presiona para que se pegue esa parte sobre la tirita que quedó en la parte de abajo. Ahora dale vuelta a la tarjeta, quita el clip y vas a deslizar la tira que quedó ahí. Si tu pegamento es muy bueno pues no tienes que hacer esto pero yo te aconsejo que lo hagas para que esta tira no se mueva para nada. Hay que ponerle cinta adhesiva para que la tira se quede ahí. Y ahora hay que regresarla otra vez a su lugar. Como te darás cuenta esta parte queda así enfrente así que le vamos a poner algo que le cause peso y lo haga y haga que la tira se haga como para atrás o se recargue en la tarjeta. Puedes utilizar una moneda, un imán o cualquier cosa que puedas conseguir que sea pesada y que esté plana. Coloca la figurita que vas a poner delante de la tira, dobla así justo donde termina como que su cabeza. La doblas y en esta parte de ahí del doblez es donde vas a poner la moneda o la cosita que hayas conseguido. Yo estoy utilizando pegamento extra fuerte. Hay que poner la moneda, el pegamento y hay que pegar el papel muy bien para que la moneda ni se vea ni se vaya a caer. Ahora sí pon la otra personita del otro lado, pégala muy bien. Y simplemente para darte otra idea le puedes poner otros diseños, por ejemplo estas dos personitas que parece que se daban un beso. Están ahí encimadas, no las he pegado pero para que veas que pues las posibilidades son muchísimas. Ahora date cuenta cómo queda aquí abierto. Le vamos a poner pegamento ahí pero no tiene que pasar aquí, simplemente en esta parte de aquí. Se debe de quedar así pegado por arriba y lo mismo haces aquí por la parte de abajo. Y ahora va a ser necesario remover un poquito de esta parte que queda aquí en medio porque la tarjeta entonces ya no se mueve muy bien. Hay que removerle poco a poco con las tijeras. De poquito en poquito te vas fijando hasta que la tarjeta pueda deslizarse libremente. Y ahora por último para decorar puedes utilizar cualquier cosa que tengas a tu alcance y también te dejo estas frases, esta frase más bien para que la descargues si es que la quieres. Ponle pausa para que leas lo que dice y si te conviene la frase pues la descargas. Y así es como decoré yo mi tarjeta, obviamente las posibilidades son muchísimas, tú eliges, depende de lo que tengas a tu alcance. Y así es como queda esta tarjeta deslizable. Espero te haya gustado y pues ahora les voy a mandar saludos a las personitas de Facebook. Saludos para Anaís Revilla y sus hijos Juliana y Leonardo. Para Lupita Tapia Solano. Para Sofí Barahona, Erendira Martínez. Para Valer Ramírez, Verónica Salas, Odalis Cristina, Rocío Altamira Cruz, Deini Contreras, Mariel Madrigal, Sayu Rodríguez, Claudia Abanto, Mavi Valenzuela, Alejandra Zavala, Chica Bella, Evelyn Valdivia, Mónica ST, Heidi Victoria Solís, Mai Majin, Selene Reyes Reta, More Rivera y por último para Brissette, Astrid Quijano Valdera. Yo te deseo un día bien bonito y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.